Despierta tu genio interior. Russell Herman Conwell. Algunas mujeres pueden ser superficiales en su educación y logros extravagantes, en sus gustos y vestimenta extravagantes. Son algo más que seguras de sí mismas en su porte, entregadas a trivialidades e inclinadas a frecuentar lugares públicos. No sirve de nada, sin embargo, que el arte siempre haya mostrado las virtudes de la vestimenta femenina, y que la verdadera literatura esté llena de elocuentes homenajes e imágenes ideales de la verdadera feminidad. Desde Andrómaca de Homero hasta Alan Douglas de Scott y más allá. Aunque Shakespeare no tenía heroínas, todas sus mujeres, excepto Ofelia, son heroínas. Aunque Lady Macbeth, Regan y Goneril son terriblemente malvadas en el mundo moral, las mujeres son lo que las flores y las frutas son en el físico. La armadura del alma nunca está bien ajustada al corazón, hasta que la mano de la mujer la apuntala, y sólo cuando se apunta demasiado flojo, falla el honor de la hombría. Los hombres serán principalmente lo que las mujeres hagan de ellos, y nunca podrá haber hombres totalmente libres, hasta que haya mujeres enteramente libres, sin privilegios especiales, pero con todos sus derechos. La mujer hace el hogar, la madre hace al hombre, y es la creadora de la niñez alegre y la virilidad heroica. Cuando la mujer cumpla su misión divina, todas las sociedades reformistas morirán, los brutos se convertirán en hombres, y los hombres serán divinos. En los escritos más baratos de hoy, se dicen cosas poco amables sobre ella. Tal vez porque sus autores sólo la han visto en pensiones, restaurantes, teatros, salones de baile y fiestas de naipes, y el pobre escenario degradado, con su espejo distorsionado, la muestra para el ridículo de la prole más barata. Los más grandes escritos y dramas de todos los tiempos, han compensado con creces toda esta indignidad. Y sólo tenemos que leer profundamente en la gran literatura, para desilusionarnos de cualquier estimación vulgar de la feminidad, y darnos cuenta de la belleza y el poder del alma de cada mujer, que es fiel a la realeza de la feminidad. Hay pocas pruebas más seguras del carácter de un hombre, que su estimación de las mujeres, y es digno de mención, que los hombres que gozan de la más alta estima, tanto de hombres como de mujeres, son siempre hombres con ideas dignas de la feminidad, y con ideales encomiables para sus madres, hermanas, esposas e hijas. A medida que los hombres se hunden en autoestima y valor moral, su estimación de la feminidad decae. Las mujeres que se convierten en el tema de poetas, filósofos y dramaturgos de clase alta, son las mujeres que se han criado principalmente en el hogar. Parecen aborrecer a las multitudes, y sólo la necesidad imperiosa, puede inducirlas a aparecer en ellas. Las gracias maternales, matronales y filiales, les atraen fuertemente, como las retratadas en Cornelia. En caso de que exista Cordelia, puede que anhelen la sociedad, pero es la mejor sociedad para las mujeres cuya belleza, dulzura, dignidad, altos logros y gracia, nos hacen comprender la mitología griega. Y para los hombres que dan forma al tiempo, que refrescan nuestra fe, y el heroísmo y la virtud, que hacen que Platón, Zenón, Shakespeare y todos los caballeros de Shakespeare, vuelvan a ser posibles. Si hay alguna inferioridad en la mujer, es el resultado del entorno, y de la falta de oportunidades, nunca de la falta de inteligencia, ni de otras facultades del alma. No hay sexo en las dotes espirituales, y la mujer parece tener todos los derechos del hombre, además del derecho a la protección. Raskin dice, somos tontos sin disculpa, al hablar de la superioridad de un sexo sobre el otro. Cada uno tiene atributos que el otro no tiene, cada uno se completa con el otro, y la felicidad de ambos, depende de que cada uno busque y reciba del otro, lo que sólo el otro puede dar. Al hablar del momento en que se ha alcanzado la virilidad, y la femineidad perfectas, Tennyson dice en la princesa, sin embargo, en los largos años deben familiarizarse, el hombre será más mujer, ella más hombre. Él ganará en dulzura y altura moral, y no perderá las leyes de la lucha que arrojan el mundo. Ella, amplitud de mente, y no fallará en el cuidado infantil, ni perderá lo infantil en mentes más grandes. El hogar es la verdadera esfera de la mujer, su mejor trabajo para la humanidad siempre se ha hecho allí, o ha tenido su primer impulso, desde dentro de esas cuatro paredes. Es en el hogar, con todos sus deberes, donde se formó la matrona romana Cornelia, el tipo de la mujer elevada del mundo, y de la madre digna al mismo tiempo. La dotó con el poder de criar a dos hijos tan dignos, como cualquiera conocido en la historia, que sacrificaron sus vidas en defensa de los pobres romanos. También la dotó del coraje de decir al segundo de sus hijos, cuando la dejaba para ir a la batalla que acabaría con su vida, hijo mío, procura volver con tu escudo o sobre él. Napoleón afirmó que fueron las mujeres de Francia las que causaron la derrota en Waterloo, y no sus hombres. El intelecto del hombre es para la especulación y la invención, y su energía es para la guerra justa y la conquista justa. El intelecto de la mujer es para el dulce orden, la disposición y la decisión. Su energía no es para la batalla, sino para el gobierno, aparentemente confiando en la magnanimidad del hombre, para no resentir la abdicación del hogar. Las exigencias de la mujer, y tal vez sus ambiciones, la han forzado durante los últimos cincuenta años, a entrar en los dominios de la especulación y la energía del hombre. Tal vez en alguna guerra y en alguna conquista, la demanda cada vez mayor de ella en estos dominios del hombre, que ella ha invadido o en los que se ha entrometido, es una prueba abundante de que se ha comportado dignamente, en la mejora de los negocios, la educación y la literatura. Así como en las innumerables cosas que ha inventado, para añadir belleza y comodidad al hogar, y para eliminar gran parte de la amarga monotonía de la oficina, promoviendo la salud y la felicidad, de millones de personas. La mujer ha proporcionado todas estas ayudas, aunque sin duda, también ha perdido algunas de las gracias, que siempre han hecho a la mujer tan adorable, de las que Andrómaca y Cordelia, no son más que algunos tipos. Aunque el matrimonio y la maternidad, fueron las primeras condiciones de la mujer, y las únicas sobre las que cantan los poetas y escriben los filósofos, éstas siguen siendo las condiciones, en las que realiza su mayor y más noble obra de humanización, su esfera propia es la del hombre, dondequiera que pueda vivir y trabajar noblemente. Hay miles y miles de personas en este país, que se afanan en tiendas y oficinas, para aliviar la presión demasiado severa, del dolor o la pobreza de algún ser querido, y sin embargo, lo hacen desinteresadamente y sin quejarse. Un joven me dijo recientemente, que durante varios años, había estado empleado para entrevistar a mujeres, las cuales solicitaban puestos. Él me contó que durante esos años, había entrevistado a docenas de mujeres diariamente, y había aprendido mucho sobre sus vidas privadas. Aunque la mayoría trabajaba parcial o totalmente para mantener a otros, nunca había oído una sola queja sobre los sacrificios que conllevaba este servicio. Cientos de otras mujeres, como Charlotte y Helen Hunt, seguirían proporcionando placer y beneficios a millones de personas, a través de sus escritos. Son también las mujeres, cuyos inventos no sólo han aligerado las tareas domésticas e iluminado el hogar, sino que también han alejado el aula moderna, de la pequeña escuela roja de antaño. Son las mujeres, las que han mejorado los libros y los estudios para los niños. Parecen haber entrado en casi todas las actividades fuera del hogar y sus facultades de observación más finas, ayudadas por su amor innato por lo bello y el sentido práctico que han aprendido. Mientras se dedicaban principalmente al servicio, parecen haber mejorado las condiciones para los asalariados, así como para el hogar y la infancia. Pensemos en los miles de personas de este país, cuyo trabajo con los niños más pequeños de la escuela nunca podría ser realizado de la misma manera por los hombres. Piensen en el servicio que realizan diariamente las mujeres fuera del hogar e imaginen la confusión que produciría ahora si todas permanecieran en casa, aunque sólo fuera por una semana. Como clase, las mujeres no se expresan tan bien como los hombres, pero les superan como habladoras. De hecho, les resulta menos difícil hablar poco que hablar bien. Alguien ha dicho que no hay nada que una mujer no pueda soportar si sólo sabe hablar. Es la mujer la que está ordenada a enseñar a hablar a la infancia. Quien ve de cerca ve claro lo que probablemente explica por qué la mujer es capaz de ver dentro y a través del carácter mucho mejor que el hombre. Un hombre admira a una mujer que es digna de admiración, así como la dignidad es una cualidad del hombre, la belleza lo es de la mujer. Su corazón es la sede predilecta del amor. Las mujeres fieles a su feminidad suelen influir siempre en los corazones más retorcidos. Ellas llegan más lejos en el amor que los hombres, pero los hombres llegan más lejos en la amistad que las mujeres. Las mujeres lloran por el amor perdido, dice el Dr. Brinkton, y los hombres lloran por el amado perdido. El amor de una mujer consuela, la amistad de un hombre apoya lo que más desea. Un verdadero hombre en una mujer es de feminidad, así como toda mujer desprecia a un hombre femenino, todo hombre desprecia a una mujer masculina. En la mayoría de las culturas, los hombres son más sinceros con las mujeres. Aunque a los hombres les gusta más el corazón de las mujeres, que su mero intelecto. Consideran que las mujeres excepcionales merecen derechos excepcionales, pero desprecian a aquellas cuya alma se ha reducido sólo al intelecto. Para ellos, una mujer deshonesta no merece la pena. Cuando a los atributos femeninos se suman la veracidad, el honor delicado, la diferencia y el refinamiento, se convierte en una escuela de alta cortesía para todos aquellos que la conocen. Las verdaderas mujeres, dice Charles, no son demasiado altas para usar sus brazos, ni demasiado bajas para cultivar sus mentes, pero Amerton cree que su mayor cualidad negativa es que no avanzan intelectualmente por sus propias fuerzas y que necesitan la vigilante influencia masculina. Para ello, afirma que las mujeres solteras son ante todo las mejores para consolar, las mejores simpatizantes, las mejores enfermeras, las mejores compañeras. Dean Swift dice, tantos matrimonios resultan infelices, porque muchas mujeres jóvenes dedican su tiempo a hacer redes, no a hacer jaunas. Quizá por eso se dice que, a la hora de elegir esposa, el oído es una guía más segura que la vista. Los dones que busca una mujer gentil, están empaquetados y encerrados en un corazón varonil. Sin el amor de una mujer, el alma de un hombre se queda sin su jardín. Es más feliz en el matrimonio, quien elige como esposa, a la mujer que él habría elegido como compañera sentimental. Un matrimonio feliz, exige un alma gemela, tanto como un compañero de casa o de yugo. Stanley dice que es dudoso que se case una mujer que no sepa cantar y no ame la poesía. Las concepciones de una esposa difieren. Cuando el celta se casaba, ponía collares y brazaletes a su esposa. Cuando el teutón se casaba, regalaba a su mujer un caballo, un buey, una lanza y un escudo. Una verdadera esposa deleita tanto el sentido como el alma. Con ella, el hombre despliega una mina de oro. Como un buen vino, los matrimonios más fieles tardan años en alcanzar la perfección. Amerton dice que el matrimonio es un largo y lento entrelazamiento, como el de dos árboles estrechamente plantados en un bosque. El matrimonio de un sordo y una ciega es siempre feliz, pero esto no implica que la felicidad conyugal se alcance sólo en estas condiciones. El mayor mérito de muchos hombres es su esposa, pero ninguna mujer de verdad lleva a su marido como un apéndice. La maternidad es la palabra más hermosa del idioma y toda madre digna es una aristócrata. Las madres son el principal requisito de todos los sistemas educativos y la mano que mece la cuna gobierna el mundo. El hogar ha sido siempre la mejor escuela del mundo y nada conocido en educación puede sustituirla. La cuna es la primera habitación de la escuela de la vida y lo que se aprende en ella dura hasta la tumba. La escasez de verdaderas madres es responsable de la escasez de verdadera educación. Cada niño y cada hombre es lo que su madre ha hecho de él y toda madre que se precie educa a sus hijos para que se valgan por sí mismos y prescindan de ella. Mientras una esposa y madre reflexiva está ocupada con los asuntos del hogar nunca termina su educación intelectual pues se da cuenta pronto de que pierde la mitad de su influencia con sus hijos cuando deja de ser intelectualmente superior. Las mujeres son mucho más observadoras de las pequeñas cosas que los hombres y las mejores de ellas tienen un maravilloso poder de observación. Es este poder el que hizo de la señora Gladstone y de la señora Disraeli las robustas compañeras de sus maridos en todas sus difíciles tareas de gobierno. Se dice que no era raro que Gladstone suspendiera una reunión de gabinete por el deseo de consultar con Catherine. Si no hubiera habido grandes dotes de observación nunca habríamos tenido las obras de Charlotte, Jen Austin, Helen Hunt y todas las demás notables mujeres creadoras de ficción. Charlotte fue una de las mejores actrices porque su observación era tan meticulosa que no se le escapaba ni descuidaba ni el más mínimo detalle del personaje que interpretaba. El embellecimiento de Atenas debe su origen a Aspasia más que a Pericles. En cuanto a la cultura musical de todas las artes ninguna es más difícil de definir que la música. No hay dos personas que se pongan de acuerdo sobre lo que es y un sonido áspero para uno suele ser música dulce para otro. Cuando la música sea controlada por aquellos que utilizan cuidadosamente sus poderes de observación será mucho más útil para la humanidad. La necesidad de la música para el progreso de la humanidad es demasiado evidente para admitir discusión. Desde el instrumento griego de una sola cuerda hasta el maravilloso órgano de tubos la música ha sido intensamente atractiva y maravillosamente útil destinada al bien de la familia humana. Ningún arte o ciencia necesita hoy más desarrollo que el de la música. Su influencia sobre el alma y el cuerpo ha sido notada y apreciada por algunos de los más grandes pensadores de los tiempos antiguos y modernos. De modo que no hay necesidad de discutir la suprema necesidad de la verdadera música para armonizar motivos y movimientos para el bien. Cuando consideramos debidamente el tema de la música y nos preguntamos en dónde encontraremos a los grandes músicos que tanta demanda tienen hoy en día, sentimos que muchas de las llamadas escuelas de música son a menudo más engañosas que instructivas y que siguen modas que son mucho más irracionales que las modas del vestir. El arte de la música necesita un estudio filosófico que debería comenzar con una mejor comprensión de las muchas causas que contribuyen a su composición. El canto de los pájaros es literalmente una de las expresiones sonoras más discordantes. De hecho, los tonos del ruiseñor y la alondra de los prados no son más que silbidos estridentes si se consideran únicamente en relación con los tonos de su voz. Sin embargo, constituyen el ideal de una de las músicas más ricas que el oído haya escuchado jamás al formar parte de la delicada orquesta de la naturaleza. El mugido de la vaca, el bramido del toro, el ladrido de un perro furioso resonando entre las colinas al anochecer, combinados con tantos otros sonidos e impresiones diferentes, se han convertido en una dulzura tentadora, para cualquier oyente atento. El canto nocturno de los insectos tiene tanta influencia tranquilizadora y refinadora como el canto de los pájaros por la mañana. La verdadera música requiere, no sólo que los tonos sean claros y resonantes, sino que se emitan en un entorno armonioso. Dixie y Yankee, cantadas con acompañamiento de banjo, en el césped al atardecer, rodeado de alegres compañeros, puede ser la música más deliciosa para hacer correr la sangre o descansar la mente agitada. Pero no se llamaría música si se cantara en un funeral. Es música gloriosa cuando se canta en una gran catedral, con los ecos de sus sombríos arcos y la tenue luz de sus vidrieras. Pero lo mismo sólo estaría en terrible discordia, con una guía de salón de baile. Las circunstancias armoniosas y la atmósfera adecuada son tan esenciales para los efectos perfectos en la música como en la concordia de los sonidos dulces. La tonta idea de que la música consiste en gritar hasta el do más agudo y gruñir hasta el si más grave, ha engañado a muchos aficionados y ha destruido su utilidad para el mundo, que tiene demasiado de la miseria y muy poco de la alegría que produce un cantante de voz dulce. La principiante en la cultura de la voz, que trata de contonear su voz como una llorona contratada y que, con sus efectos trémulos, pone los dientes de punta a su público, seguramente ha sido engañada en cuanto a la música y pronto se perderá entre la multitud de fracasados vocales. Los extremistas están fuera de lugar en cualquier parte, pero la gran cantidad que hay de ellos en el mundo musical hacen estremecer a la humanidad. Lo que se necesita en la música de hoy, más que cualquier otra cosa, es un estándar de cultura musical que exija una cuidadosa disciplina en todas las influencias que contribuyen a la buena música. La verdadera música es la que siempre produce efectos benignos, la que mantiene la atención del oyente y le influye permanentemente hacia un pensamiento, un sentimiento y una acción más nobles. Aquellos hombres y mujeres de gran corazón y alma artística que son capaces de interpretar con sentimiento lo que han oído de una voz o de un instrumento deben ser el tribunal de última instancia. Un espectáculo de trapecio acústico no es música. A menudo, se ha demostrado que la música es potente en sus efectos, tanto como el cuerpo con el alma. En 1901, una notable ilustración del poder de la música sobre la enfermedad se dio en el Hospital Samaritano, conectado con la Universidad del Temple, en Filadelfia. Aunque los experimentos se hicieron en circunstancias y entornos desventajosos, los pacientes fueron informados de lo que los médicos estaban tratando de hacer y los esfuerzos de los primeros meses fueron en su mayor parte inútiles. Muchos de los pacientes sometidos a la influencia de la música llegaron a confiar en que se curarían. Aunque la recuperación de algunos parecía milagrosa, los que realizaban los experimentos pensaban que la curación podía deberse en gran parte a la influencia de la mente y no directamente a la música. Se abandonó el asunto durante varios meses, hasta que los pacientes eran casi todos nuevos. Los médicos dieron instrucciones a las enfermeras para que no informaran a los pacientes de la causa por la que se había colocado la música en el hospital. Luego también eliminaron la influencia personal de las enfermeras, así como el uso de drogas, en el momento en que se producía la música. El experimento convenció a los experimentadores de que la música tiene un poderoso efecto reconstituyente, incluso en muchas personas que sufren una combinación de enfermedades. Muchos de los pacientes que se recuperaron en aquella época, gracias a la influencia de la música, siguen vivos y gozan de buena salud en la actualidad. Por lo tanto, la honestidad común nos dispone a concluir que hay algún beneficio no descubierto en la música que debería investigarse de inmediato. Esto nunca se conseguirá en los aficionados a la música o en los egoístas que cantan o actúan sólo para obtener aplausos o dinero. Algún hombre o mujer corriente será finalmente el apóstol de la música para el pueblo y los experimentos en el hospital samaritano proporcionan sólo una sugerencia de los recursos de la música, que pronto deben ser conocidos por el mundo. Había un paciente en el hospital que perdió la memoria por reblandecimiento cerebral y permanecía inconsciente la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente hablaba irracionalmente sobre toda clase de temas. Un cuarteto cantó varias piezas en su sala, pero las enfermeras sentadas a su lado no notaron ningún efecto en él hasta que el cuarteto cantó, Mackle, Kentucky Home. Entonces se le iluminaron los ojos y empezó a tararear la melodía antes de que terminara la tercera estrofa. Preguntó a la enfermera por el canto y pidió al cuarteto que repitiera la canción. Su inteligencia pareció completamente normal durante un rato después de que cesara la música. Hizo y respondió preguntas con claridad, pero pronto volvió a su parloteo incoherente y desganado. Cuando el abogado del hombre se enteró de los efectos en el paciente, pidió que la canción se cantara mientras él estaba presente para poder interrogar al paciente sobre unos papeles muy importantes de gran valor para la familia del paciente. En cuanto el cuarteto volvió a cantar la canción, su inteligencia regresó. Informó al abogado con exactitud sobre la cámara acorazada del banco en la que estaba encerrada su caja y le dijo donde había dejado las llaves en un cajón privado de su escritorio. Aunque el efecto de la música no fue permanente en su caso, muchas personas que lo conocen creen que en algún momento la música puede aplicarse de forma que cure permanentemente, incluso estos casos. Si se mantienen el tiempo suficiente, los accidentes craneales, las enfermedades cardíacas, el agotamiento nervioso y las dolencias de la columna vertebral parecen especialmente susceptibles de ser tratados con música. Dos de los casos de parálisis en el hospital fueron aliviados permanentemente por la música. En uno de estos casos, la música instrumental parecía producir un fuerte efecto eléctrico mientras cuatro violines eran acompañados por un órgano. El paciente era incapaz de utilizar los pies y las manos, pero pasaron varias semanas antes de que pudiera caminar sin música. En el otro caso, la música vocal hizo que un paciente con insomnio se quedara dormido, pero después de dormir durante el programa, el paciente mejoró. Tras unas cuantas pruebas, volvió a casa. Algunos de los cien casos experimentados fueron un completo fracaso, pero quienes realizaban los experimentos estaban convencidos de que el fracaso se debía a que eran incapaces de encontrar el tipo de música adecuado. En el uso de opciones religiosas, el himno del jugador empeoraba a los pacientes de todas las alas, pero la marcha de los muertos de Saúl calmaba a los pacientes de tifus. Cuando esta marcha se tocaba suavemente, las enfermeras descubrieron que dos casos habían sido tan susceptibles a las influencias de la música que los médicos omitieron el tratamiento habitual, y los pacientes se recuperaron antes que otros que tenían la enfermedad en una forma menos peligrosa. A los niños les ayudó un tipo de música diferente de la utilizada con los adultos, y también se observó una diferencia de sexo. Las madres que cantan a sus hijos pueden convertirse en las mejores investigadoras del poder de la música vocal en el desarrollo saludable de la infancia. En el Templo Bautista de Filadelfia, el gran coro de la iglesia interpretó una vez varios himnos ante una congregación de tres mil personas. Al final, se pasó un trozo de papel a los fieles, y se les pidió que escribieran en él los pensamientos que la música les había sugerido. Aunque no había nada en los himnos que sugiriera juventud, y la carga de las estrofas parecía desviarse de la infancia, más de la mitad de las dos mil papeletas devueltas atestiguan que al oyente le habían recordado sus días de escuela y los juegos de la infancia. Estas papeletas se recogieron antes de que los fieles tuvieran tiempo de dialogar entre ellos. Esto demuestra que la música no estaba en consonancia con las palabras y que tenía mayor poder sobre la mente que las palabras. Demuestra además que, para producir sus efectos más elevados, la música sagrada debe armonizar con el significado de las palabras, además de con el entorno. También demuestra que el propósito para el que se canta es un factor importante. Las vociferaciones aleatorias o la exhibición de gimnasia vocal, incluso del tipo más culto, son poco musicales y poco artísticas. Estas páginas han sido escritas para sugerir que la música aún se encuentra entre la gente común. Y que las futuras bendiciones de la humanidad, obtenidas del arte y la ciencia musical, probablemente dependan de alguna persona observadora que esté libre de los grilletes de la cultura equivocada y mal dirigida, y que pueda abordarla con un genio independiente, manejando el tema a la luz del sentido común y la oratoria cotidianos. La oratoria ha sido siempre una poderosa influencia para el bien. La imprenta, con sus periódicos y revistas y millones de libros, ha hecho mucho durante los últimos 50 años para desviar la atención de la oratoria. La imprenta es una gran bendición y ha recorrido un largo camino durante estos años, en los que la oratoria ha disminuido en estima o atención pública. Pero estamos aprendiendo que todavía hay algo en el hombre vivo, en su voz, sus maneras y su fuerza hipnótica, que no puede expresarse a través del frío plomo de la tipografía. De ahí que la necesidad de oradores, tanto hombres como mujeres, haya aumentado constantemente durante los últimos años, hasta tal punto que parece haber una demanda apremiante de restauración, de la ciencia y el arte de la oratoria. El campesino, el obrero o el mecánico piensan que hablar en público está fuera de su alcance. Se equivocan. Fueron ellos quienes más a menudo se convirtieron en algunos de los más grandes oradores de la historia. Los hombres que más tarde se hicieron grandes como polemistas eficaces dieron sus primeros discursos a las vacas en el prado, a los cerdos en el corral, a los pájaros en los árboles y al perro y al gato en el hogar. A menudo tomaban decisiones sobre los efectos de sus discursos a partir de las acciones de los animales oyentes que escuchaban su discurso y se sentían atraídos o repelidos por lo que oían y veían. Hablar en público es un misterio. Después de años de estudio y aplicación, algunos hombres no pueden lograr tanto con sus discursos como un trabajador inculto con su primer intento. Algunos han llamado imperfectamente a este poder magnetismo personal. Aunque este poder nace principalmente en hombres y mujeres, como el poder del verdadero poeta y maestro, puede cultivarse hasta un grado sorprendente. Las escuelas de locución parecen a menudo no reconocer el amplio abismo que existe entre la elocución y la oratoria. La primera es un arte que se ocupa principalmente de la enunciación, la pronunciación y los gestos. La labor de esta última ciencia es persuasiva, tiene que ver principalmente con influir en la cabeza y el corazón. Existe una ley de la oratoria que no parece ser comprendida ni reconocida por los profesores de oratoria. El chico del arado, en una sociedad de debate de una escuela rural, puede sentir esa ley natural como Daniel Western sin ser consciente de que la está siguiendo. Pero existe el peligro de perder este gran poder natural por un cultivo perjudicial. El orador poderoso observa consciente o inconscientemente a su auditorio en todo momento y adopta naturalmente los tonos, los gestos y el lenguaje que atraen más la atención y dejan la influencia más potente en la audiencia. Esta es la ley de toda oratoria, ya se aplica a los animales domésticos, a la conversación con nuestros semejantes o a los debates, discursos, conferencias, sermones o argumentaciones. Cuando el orador no ha sido mal dirigido o engañado por algún superficial maestro de oratoria, su objetivo será primero ganar la atención favorable de su audiencia, y luego impresionarla fuertemente con su frase inicial, su apariencia, sus modales y su tema. Su reputación también tendrá mucho que ver con la obtención de esta impresión favorable, desde el principio. Las palabras del orador tienen el poder de atraer y cautivar, y desde el principio, el orador se esfuerza por captar la atención de su audiencia, ya sea que esté compuesta por perros o por una congregación. El principiante en oratoria, que es fiel a sus instintos, se esfuerza por adoptar los métodos, que cree que impresionarán favorablemente, a aquellos para quienes tiene un mensaje en su oratoria. En el funeral de Julio César, Marco Antonio desarmó a los enemigos de César y de sí mismo, abriendo su oratoria con un, amigos romanos, compatriotas, prestadme oídos. Vengo a enterrar a César, no a alabarlo. Casi cualquier hombre o mujer puede convertirse en un orador de poder, si mantiene la naturalidad al hablar. La segunda condición del éxito oratorio es la exposición de hechos o verdades importantes. Cicerón se atenía estrictamente a la exposición de todos los hechos al principio de su discurso. Los hechos y las verdades son lo más importante en todo tipo de oratoria, ya que son los más difíciles de manejar. Es muy probable que el público los escuche al principio de la charla y deben exponerse ante los oyentes de forma clara y rotunda antes de que el orador continúe con la siguiente división de su discurso. La tercera condición para que un discurso tenga éxito es la argumentación o el razonamiento que utilizas para demostrar la conclusión a la que quieres que lleguen tus oyentes. Es aquí donde la lógica ocupa un lugar especial. Es en este punto vital donde muchos oradores políticos fracasan a la hora de convencer a los hombres o a quienes se dirigen. Después de haber razonado, el orador natural hace su apelación, que es el propósito principal de toda oratoria verdadera. Es aquí donde el orador se vuelve vehemente, donde muestra todo el ornamento de su discurso, en figuras retóricas apropiadas. Los oradores más eficaces son siempre aquellos cuyos corazones simpatizan fuertemente con la humanidad y cuya simpatía se despiertan siempre para abogar por los hombres. Esta es la condición que explica la elocuencia, es decir, el poder de emocionar a los oyentes, que caracteriza a hombres como el indio americano. Al igual que a muchos de los entusiastas religiosos, como Pedro el ermitaño, que han asombrado al mundo y con frecuencia lo han movido a realizar actos poderosos. Mientras nuestro gobierno dependa de los votos del pueblo, habrá una necesidad imperiosa de hombres y mujeres oradores que enseñen los principios del gobierno y mantengan abiertas a la luz de la verdad. Esas conciencias de miles y millones cuyos votos decidirán el bienestar o la desgracia de nuestra nación. Puesto que el orador debe adaptarse a sí mismo y a su mensaje a todo tipo de personas, es difícil aconsejar a nadie en términos ciertos la manera de lograrlo. Este es otro ejemplo de la necesidad de cultivar el hábito diario de la observación y de ser siempre fieles a nuestros instintos. Aunque las escuelas y los colegios tienen su utilidad, no son en absoluto una necesidad para quienes quieren lograr grandes cosas. Por su oratoria, muchos hombres cargados de logros universitarios han sido un completo fracaso en la plataforma, donde el material de lectura es abundante y barato, como lo es en América. El muchacho pobre que trabaja en la granja o en la fábrica, sin más tiempo que sus tardes para el estudio, puede obtener lo esencial de la educación y observando a los que hablan, puede darse a sí mismo formas de expresión oratoria que le permitirán eclipsar a aquellos con erudición que se han dejado llevar por las modas. Debemos estar imbuidos de un alto sentido del deber al convertirnos en oradores de cualquier tipo. Debemos sentir que es nuestra vocación adherirnos siempre a la verdad en todas las cosas, advertir a nuestros oyentes de los peligros, alentar a los buenos y ayudar a los que luchan por ser buenos. Debemos tener una pasión por la oratoria que nos impulse al pensamiento vigoroso y a la expresión elocuente. La mejor oratoria es la más persuasiva. Lo que cuentan no es tanto lo que dice un orador, sino la vehemencia con que lo dice y el bien práctico que resulta de ello. Muchas oraciones han sido bastante elegantes por su adicción escogida y su frasiología trabajada, y sin embargo, han caído en oídos sordos ante el público. Cuando un hombre se ha apasionado naturalmente por su tema, sus palabras echarán raíces e inspirarán a sus oyentes una pasión similar. Es maravilloso cuán verdadero es nuestro instinto para detectar lo que viene del corazón y lo que es mera verborrea. Los más grandes oradores han sido aquellos que no se han aprendido de memoria lo que han dicho. Cuando Lincoln rompió a hablar en su famoso discurso del Instituto Cooper e imaginó la palabra libertad escrita por el Señor a través de los cielos en tonos de arco iris, los corazones de su audiencia dejaron de latir por un instante. Es una temeridad que alguien se atreva a hablar sin estar preparado, pues quien desee entregarse a la oratoria debe estudiar cuidadosamente a los debatientes, aprender cómo se expresaron y después acumular verdades y hechos importantes sobre su tema. Pero no debemos olvidar que un estudio excesivo, en cuanto a la precisión de la expresión, puede hacer que se pierda parte del efecto de lo que queremos decir. Cuando un orador siente su tema, su alma se desborda con una emoción indescriptible que sólo conocen quienes la han sentido. El genio se libera por un momento para volar a voluntad a las alturas de las montañas y encontrar en ellas el deleite supremo. Todo lo que es aliento para la mente es útil para el orador, ya provenga de la escuela o del trabajo, pero es un ogro que puede alcanzar el hombre ordinario, en cualquier ocupación cotidiana. De Móstenes, el mayor orador que el mundo ha conocido, encontró su escuela de oratoria en la orilla, hablando con las olas. Young Gold y Henry Klein, tanto el mayor como el menor de los pit, adquirieron todas sus facultades por medios muy humildes. El mero estudio de la gramática nunca ha hecho un orador correcto, el mero estudio de la retórica nunca ha hecho un escritor correcto y poderoso, y el estudio de la elocución no puede hacer un orador. La gramática, la retórica y la elocución sólo pueden enseñarles las leyes que rigen el habla, la escritura y la oratoria, y dejarles ignorantes de los mejores métodos de ejecución. Durante los últimos cien años, los principales oradores del Congreso han surgido principalmente de entre los humildes y los pobres, y todo lo que aprendieron de su arte lo obtuvieron en la escuela, la tienda, el campo y la universidad de los golpes duros. Es una vocación que parece estar abierta a todos los hombres y mujeres de talento. Si quieres convertirte en orador de tribuna, lee la vida de los oradores de éxito y aplícate a los medios que les ayudaron a distinguirse. Pero ten cuidado de no perder tu propia individualidad y nunca te esfuerces por ser alguien distinto de ti mismo en ningún otro lugar que no sea la plataforma. La vergüenza hace acto de presencia y nada es más transparente que la autoayuda. Aunque el libro Autoayuda, de Samuel Osmael, es el primero, y quizá el mejor de los muchos libros de inspiración escritos en los últimos años, es con mucho el más útil de todos, para cualquiera que quiera y pretenda plantar cara, librando su propia batalla de la vida, de principio a fin. Ese libro es atractivo, porque es anecdótico de la vida y del carácter, y por el interés que todos los hombres sienten, por aquellos que han logrado grandes cosas a través de sus propias labores, sus propias pruebas y sus propias luchas. Abundan las referencias a hombres que se vieron obligados a valerse por sí mismos, que nacieron humildes, pero que murieron entre los caballeros de Dios, y a menudo, entre la aristocracia del país, por pura fuerza de carácter, trabajo y determinación. Han dejado sus huellas en las arenas del tiempo, sobre todo porque fueron autosuficientes y se valieron por sí mismos. Todas las ayudas de la vida real están en el interior, y ninguna vida carece de valor, a menos que su dueño la desee. La fuente de todo bien está dentro, y brotará si cavamos. El Dr. Holland solía decir que en América hay una superabundancia de inspiración, pero una penosa escasez de transpiración. La aspiración junto a la transpiración, llevan a los hombres a las alturas vertiginosas del éxito, mientras que la aspiración sin la transpiración, a menudo los lleva al estancamiento. La autoayuda no es egoísmo, es el deber de ayudarse a sí mismo, en el sentido más elevado. Implica siempre el deber de ayudar a los demás. Los que se ayudan a sí mismos, no son siempre los hombres que han alcanzado el mayor éxito, en lo que el vulgo llama éxito. La vida de ese hombre, es un éxito que ha alcanzado el fin para el que comenzó. El mayor fracaso puede ser a veces el mayor éxito, por la disciplina que ha proporcionado. Se nos dice que los hombres que mueren por una causa digna, nunca fracasan. Es más noble haber fracasado en una causa noble, que haber triunfado en una causa vil. No es el fracaso lo que es malo, sino la meta baja. Dios siembra la semilla, y hace que todos salgamos con la misma cantidad y la misma calidad, pero la cosecha será abundante, según el medio en que crezcamos, y la manera en cómo cuidemos el campo. El fin supremo de la vida de cada hombre, es el cuidado individual de su propio jardín. Cuando esto se descuida, su vida se desperdicia, y no hay inmoralidad comparable a la de una vida desperdiciada. Y sigue desperdiciada, a menos que su dueño la haya hecho rendir al máximo. Si es sólo un campo de 10 fanegas por acre, ha hecho un trabajo digno quien ha cosechado 2 fanegas por acre. Si es un campo de 70 fanegas por acre, es deshonroso haber cosechado 69 fanegas por acre. Dios nos da la oportunidad, la mejora de ella nos la damos nosotros mismos. El espíritu de autoayuda es la raíz de todo crecimiento genuino. La ayuda externa puede ser conveniente, pero debilita toda autoayuda. Vigoriza al que se ayuda a sí mismo, que debe ser autosuficiente. La medida de su autoayuda es siempre proporcional a la medida de su autosuficiencia. La persona autosuficiente no se considera criatura de las circunstancias, sino artífice de ellas. Todo lo que Adán tuvo, todo lo que César pudo, lo hemos tenido y lo podemos tener. Los autosuficientes son minoría. La mayoría siempre está vigilando y confiando en que algún gobierno o alguna institución haga por ellos lo que ellos sólo deberían hacer por sí mismos. Un hombre de verdad no quiere protección mientras se le dejen sus poderes humanos. Y no pide nada más que la libertad de ganar sus propias batallas. Lo mejor que cualquier gobierno o institución puede hacer por los hombres es dejarlos tan libres como sea posible, sin guía ni ayuda, para que se desarrollen y se mejoren a sí mismos, como ha sido el caso, a lo largo de los siglos. Confiamos demasiado en el gobierno y en otras instituciones, pero muy poco en nosotros mismos. Los hombres que cuentan con algo no esperan oportunidades de cualquier fuente, sino que se ayudan a sí mismos para conseguir sus oportunidades. Los que creen que pueden ganar, ganan, y los que tienen un corazón fuerte, siempre acaban triunfando. Una nación vale justo lo que valen los individuos de esa nación, y la más alta filantropía y patriotismo, no consisten enteramente en ayudar a las instituciones y promulgar leyes. Especialmente leyes que enseñan a los hombres a inclinarse, sino que consisten más bien en ayudar a los hombres a mejorarse a sí mismos por su propia autoayuda. No hay ayuda que se compare a la de ayudar a un hombre a ayudarse a sí mismo. Podemos ponerle de pie, pero ponerse de pie sobre sí mismo debe ser su propia tarea. Es magnífico el que se niega firmemente a depender de los demás y nada sonroja más al hombre de corazón verdadero que sentir que los hombres o los gobiernos le han ayudado innecesariamente a algo. No hay hombre que cabalgue mejor por la vida que aquel que ha aprendido a cabalgar montado en ese caballo de lomo desnudo llamado autosuficiencia. El paraíso no está hecho para los cobardes. La autosuficiencia y la autoayuda son la hombría del alma. La base sólida de toda libertad descansa en el carácter individual y el carácter individual es la única garantía segura para la seguridad social y el progreso nacional. Todo lo que aplasta la individualidad es despotismo, no importa el nombre que se le dé. Los dioses están siempre del lado del hombre que confía en sí mismo y se ayuda a sí mismo. Los brazos de los hombres son suficientemente largos para alcanzar las estrellas si los estiran. Es tan opuesto al espíritu de nuestra nación ser cualquier cosa excepto un apoyo. La bandera de la libertad no puede ondear mucho tiempo sobre una nación de cabezas muertas. Sólo aquellos que deciden forjar su propio camino desde la cuna hasta la tumba tienen derecho a emprender el viaje. Schiller dice que el tipo de educación que perfecciona la raza humana es la acción, la conducta, la autocultura y el autocontrol. Se ha dicho que el individuo se perfecciona mucho más con el trabajo que con la lectura, con la acción que con el estudio, con el carácter que con la biografía. Estos son cursos que se enseñan en la universidad de la vida más completamente que en todas las demás instituciones conocidas por los hombres. Los grandes hombres de ciencia, literatura, arte y acción, los apóstoles de los grandes pensamientos y los caballeros de gran corazón no pertenecen a ningún rango especial. Proceden de los colegios de los talleres, de las granjas, de las chozas de los pobres y de las mansiones de los ricos, pero todos ellos comenzaron en la autosuficiencia y con un sentimiento instintivo de que debían ayudarse a sí mismos sólo para elevarse a la obra oposición a la que habían sido asignados. Muchos de los más grandes apóstoles del pensamiento, del sentimiento y de la acción de Dios han venido de las estaciones más humildes, pero las dificultades más insuperables no han sido ningún obstáculo para ellos. Las mayores dificultades son los mejores ayudantes de los hombres verdaderos, estimulan poderes que podrían haber permanecido latentes durante toda la vida, pero que a menudo han cedido fácilmente. No hay en el mundo mayor bendición para el corazón robusto y confiado que la pobreza unida a la confianza en sí mismo y al espíritu de autoayuda. La pobreza es el viento del norte que azota a los hombres hasta convertirlos en vikingos. Emerson dice que los hombres creen demasiado en las riquezas y muy poco en la perseverancia indomable. Cada nación que tiene una historia tiene una larga lista de hombres que comenzaron la vida en las estaciones más humildes, sin embargo, se elevaron a altas estaciones de honor y servicio. Ni la herencia ni el entorno pueden hacer por un hombre lo que él puede hacer por sí mismo. Cook, el navegante, Burns, el ingeniero, y Clare, el poeta, son tres hombres que comenzaron su vida como jornaleros. El más poético de los clérigos, Jeremy Taylor, el inventor de la hilatura y fundador de la fabricación del algodón, Sir Richard Arkwright, el más grande de los paisajistas, Turner, y el más distinguido presidente del Tribunal Supremo, fueron barberos. Ben Johnson, el poeta, Denfold, el ingeniero, Hugh Miller, el geólogo, Cunningham, el escultor, fueron canteros ingleses. Íñigo Jones, el arquitecto, Hunter, el fisiólogo, Rumi y Pui, los pintores, Gibson, el escultor, Fox, el estadista, Wilson, el ornitólogo, Livingston, el misionero, empezaron su vida como tejedores. El almirante Sean Klaus y el poeta Cary eran zapateros. Ercheye era calderero, Faraday, encuadernador, Stephenson, el inventor de la locomotora, fogonero, watch, el descubridor de la energía de vapor, relojero, Franklin, impresor, el presidente Johnson, sastre, el presidente Garfield, empleado de banca en el canal, Louisa Alcott, empleada doméstica, y James Webb, pintor itinerante de rótulos, Torio, obrero de Emerson, y los poetas Keats y Drake, así como Dedell, eran farmacéuticos. B. Thompson, fue un humilde maestro de escuela de New Hampshire, cuya laboriosidad, perseverancia e integridad, unidas a su genio y a un espíritu verdaderamente benévolo, acabaron por convertirlo en compañero de reyes y filósofos. El conde Ramford se negó a participar en la revolución y se vio obligado a dejar atrás a su madre, esposa y amigos, escuchando desde su casa de Ramford, hoy Concord, las consecuencias de esta persecución por parte de sus compatriotas. En la primavera de 1776, el general Hall le envió a Inglaterra, con importantes despachos para el ministerio. Inmediatamente, el gobierno inglés apreció su valía, y los hombres de ciencia buscaron su amistad. Menos de cuatro años después de su llegada a Inglaterra, fue nombrado subsecretario de Estado, en 1788. Abandonó Inglaterra con cartas dirigidas al elector de Baviera, quien inmediatamente le ofreció un empleo honorable, que el gobierno inglés le permitió aceptar. Tras ser nombrado caballero por el rey, en Baviera fue teniente general, comandante en jefe del Estado Mayor, ministro de guerra, miembro del Consejo de Estado, caballero de Polonia, y miembro de la Academia de Ciencias de Tres Ciudades. Además, fue comandante en jefe del Estado Mayor, superintendente de la Policía Bávara, y jefe de la Regencia, durante la ausencia obligatoria del soberano, en 1798. Durante sus diez años de servicio, llevó a cabo grandes reformas civiles y militares, y provocó cambios tan saludables en la condición del pueblo, que éste erigió un monumento en su honor, en el recinto de recreo de Múnich, que él había creado para ellos. Cuando Múnich fue atacada por un ejército austríaco en 1796, dirigió la defensa con tanto éxito, que recibió los mayores elogios en toda Europa. El monarca bávaro, le mostró su agradecimiento haciéndole conde, eligiendo el título de conde Rumford, como referencia al lugar de nacimiento de su esposa y su hijo. Terminó sus días en París, dedicándose a los estudios literarios y científicos, y frecuentando la sociedad, de los hombres más cultos de Europa. Dotó generosamente la Cátedra Ramford de Harvard, y en 1796, donó cinco mil dólares, a la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Y aquí un consejo para los jóvenes, una vida es divina cuando el deber es una alegría. El mejor trabajo que hacemos es el que nos da placer hacer, y el trabajo que más disfrutamos, es el que mejor se adapta a nuestros talentos. No hay nada en el mundo, excepto el matrimonio, que debamos asumir más lentamente, que nuestra elección de carrera. Así que tómate tiempo para pensarlo, y lee e investiga mucho, antes de decidirte por una profesión. Una vez que hayas decidido qué es lo mejor para ti, no importa lo ardo que sea el trabajo, o lo difícil que sea el ascenso, persíguelo sin descanso y con valentía. Cuanto mayor sea la dificultad superada, más valorarás tu logro, y más fuerza tendrás para seguir adelante. Esfuérzate por encontrar un amigo que sea mayor que tú, y asesórate libremente con él. Presta atención a todas las personas, pues incluso las más humildes en su posición, y menos entendidas en otros asuntos, pueden ver algunas cosas, con más claridad que otros hombres, y pueden darte lo que más necesitas. Acepta los consejos de todos, pero actúa según tu propio criterio. Los maestros deben ser los mejores consejeros de los que van a comenzar su trabajo, y ningún servicio del maestro de escuela o profesor puede ser más útil a sus alumnos que ayudarles a elegir una carrera. La mejor obra que los verdaderos maestros hacen en favor de sus alumnos no es en modo alguno la enseñanza de algunas ramas menores. Casi siempre es el trabajo por el que no se les paga, y que nadie, excepto los que entienden lo que es la verdadera educación, parece considerar jamás. Consiste en cultivar la simpatía por sus alumnos, ayudándoles a comprender las grandes cosas que implica el proceso de obtener una educación. Les enseñan que la verdadera educación implica el crecimiento de todas nuestras facultades espirituales, la mente, el corazón y la voluntad. Lo que obtenemos de los libros de texto es la menor parte de la educación. Tu trabajo es ayudarles a entender que el conocimiento adquirido de los libros y de los profesores de la escuela es siempre una amenaza para alguien cuyas facultades espirituales no han sido plenamente disciplinadas. Es un sabio consejo al elegir una carrera en la vida considerar este aspecto del trabajo como divino. En lugar de buscar el reconocimiento personal o dedicarse exclusivamente a la investigación, lo que puede traer alguna gloria temporal y publicidad a las instituciones que los emplean. Sin embargo, el deber supremo que tienen para con sus alumnos, para con Dios y para con la humanidad, es hacer todo lo posible para que los jóvenes, cuya educación han asumido, se conviertan en personas plenamente realizadas, dignas y de éxito. Ningún traidor es tan desleal a su país y al mundo entero como el que es infiel a esta sagrada confianza. Una vez más, busca un consejero mayor sincero y sabio y recurre a él en cualquier dificultad. Pídele consejos sobre los mejores libros para leer. Un buen libro es el mejor de los consejeros, pues representa lo mejor de algún hombre bueno y es un consejero paciente al que podemos consultar continuamente sobre el mismo tema todas las veces que queramos. Pero no pierdas el tiempo, sobre todo al principio de tu carrera, en libros que no tienen ningún mensaje para tu desarrollo personal ni ninguna utilidad en el trabajo que asumirás de por vida. Cuando elijas un libro como consejero, no lo dejes de lado hasta que lo hayas digerido y asimilado por completo. Un libro leído vale más que cien libros ojeados y de todos los libros superfluos, el diletante literario es el más despreciable. Francis Beckham dice, algunos libros son para saborearlos, otros para tragarlos y unos pocos para masticarlos y digerirlos. Sin embargo, sólo los libros que son para masticar y digerir son los que podemos permitirnos leer al principio de nuestra carrera. El placer de la literatura puede llegar más tarde en la vida. Haz un esfuerzo por comprender la expresión poética, pues los poetas son los mejores maestros y legisladores del mundo. Enseñan a los grandes en su comportamiento y a los puros en su pensamiento. Sin una educación que nos permita considerar los amigos, la vida lleva el sello de la muerte. Los grandes poetas son ahora los únicos narradores de la verdad que le quedan a Dios. Son libres y liberan a sus amantes. Un gran poeta es la obra maestra de la naturaleza. Con el toque de su imaginación, las palabras florecen en belleza. Un verdadero poeta es el don más preciado para una nación, pues siente más intensamente el glorioso deber de servir a la verdad, sin aspirar a ningún despotismo. El instinto de todos los grandes espíritus sigue siendo la libertad. Más que otros autores, los poetas nos hacen olvidarnos de nosotros mismos, hacen que la vida y toda la humanidad sean más nobles a nuestros ojos. Todas las cosas son amables y sagradas para ellos, todos los días son santos, todos los hombres son buenos, son divinos. Hoy en día hay muy pocos trabajos dignos que no requieran cierta formación para hacerse bien. Si tienes la oportunidad de recibir esta ayuda, no la descuides. Selecciona cuidadosamente los cursos que te serán más útiles en tu carrera y no te dejes desviar por nada de lo que los sentimentalistas llaman estudios de cultura. No hay nada mejor en el mundo que el estudio de la cultura si nos lo podemos permitir y tenemos tiempo para ello. Pero no hay mayor ni más perversa pérdida de tiempo valioso que dedicarse a lo que algunos sentimentalistas llaman estudios de cultura. Una vez aprendidos los estudios que hayas decidido, mantén el rumbo y evita las distracciones. Las distracciones son tan perjudiciales para el estudiante que se propone hacer un trabajo de alto nivel como la comida lo es para el cuerpo, pero lo debilitan para el trabajo serio y pueden engendrar un hábito de mediocridad que lo llevará al fracaso. No seas insensato y espere ser grande en muchas áreas. Quien bebe de muchas artes no bebe de ninguna. Hoy en día, en todas las vocaciones, la competencia es tan aguda que el hombre que quiere triunfar debe contentarse con ser supremo en una sola cosa. La mediocridad debilita todas nuestras facultades espirituales y la minuciosidad es la pasión central de todo carácter digno. Es más noble limitarse a una vocación y sobresalir en ella que hacer intentos en cuarenta. Hay cierto olor en un aficionado que lo hace especialmente ofensivo para todas las personas de clase alta y buena educación. Cuando hemos adquirido el hábito de hacer descuidadamente otras tareas diferentes al trabajo de nuestra vida, pronto adquiriremos el hábito de hacer descuidadamente el trabajo de nuestra vocación elegida. No hay nada que nos dé más seguridad que saber que el trabajo de nuestra vida será hecho a conciencia, cantando la última nota plenamente, haciendo completa la última letra de nuestro nombre, como el último bocado deliberadamente. En la vida de un verdadero hombre no hay niñedades. Todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo bien. El polifacético Edward Avoret atribuyó su capacidad para hacer tantas cosas bien a su temprana costumbre de hacer cada cosa a conciencia. Solía decir que se enorgullecía de la forma en que ataba el más pequeño fajo de papeles. Aunque las escuelas pueden ser de gran ayuda, no olvides insistir en que no son más que ayudantes. El hombre sólo se define cuando gana la lucha en su interior. Sin escuelas, los hombres han alcanzado a menudo las cumbres del éxito a través de su propia seriedad y energía individuales. Las escuelas hacen a los hombres más sabios, pero también pueden hacer a los tontos más tontos que nunca. Si los clérigos han caído en el descrédito, se debe en gran parte a que tal vez hayamos enviado a la universidad a más tontos que sabios. Muchos hombres han sido mejores por ser demasiado pobres para asistir a la escuela, como Franklin, Lincoln, Cooper y otros diez mil estadounidenses. Su sed de conocimiento de los libros les obligó a trabajar más duro y a renunciar a todos los placeres que vulgarizan y deleitan a la gente de clase inferior. Todo lo que se gana mediante el sacrificio y el trabajo duro no tiene precio y muchos hombres y mujeres nobles que han alcanzado altos honores y posiciones se lo deben exclusivamente a eso. Ten siempre presente que el poder es el único fundamento seguro de la reputación. Los estadounidenses reflexivos no se preocupan por quienes fueron sus antepasados o si se graduaron en alguna universidad. Como el Dr. Holmes, consideran que las viejas familias y los viejos árboles generalmente tienen sus mejores partes bajo tierra y que el único progresista es el hombre que es más grande en pensamiento, sentimiento y logros que su padre. Creen que no es importante donde adquieres tus herramientas educativas, sino que hagas un buen trabajo con ellas. Solo hay una verdadera aristocracia en América, los hombres que tienen más poder espiritual y logros individuales que el resto. Emerson dice que todos los vientos que mueven las aspas de las universidades soplan desde la antigüedad y esto es responsable de muchas palabras y actos insensatos de los escolares que a menudo engañan al público desprevenido. No hay nada más insensato que la idea de que cualquier enseñanza obtenida en las escuelas después de las horas normales de clase carece de valor. Más de una vez se ha intentado promulgar leyes que impidan ejercer a médicos y abogados que hayan obtenido sus conocimientos por medios distintos de los convencionales. La victoria del general no depende de donde haya obtenido su información militar o a qué hora del día haya estudiado. Oliver Cranwell, el mayor general de su época, fue granjero hasta los 40 años. Cuando entró en el ejército del parlamento contra Carlos I, la única cuestión que preocupa a la nación, al poner a un general al frente de sus fuerzas, es si tiene los poderes que nos harán victoriosos. Los hombres que están en apuros no preguntan por el árbol genealógico del socorrista ni se detienen a preguntar cuándo se graduó. No te asustes por los que se aferran a lo que es costumbre. El conocimiento es un derecho de los jóvenes más pobres de América y lo puede tener hasta el más humilde. Convéncete de ello y entra en la carrera. El mundo se aparta y siempre deja paso al hombre que sabe a dónde va. Todos gritarán para despejar la pista cuando vean venir a un gigante decidido. Al elegir tu carrera no te limites a las viejas profesiones. Hoy en día hay muchas más ocupaciones que exigen la máxima habilidad y ofrecen mayores incentivos que hace 20 años. Y estos puestos aumentan constantemente. Muchas ocupaciones, que no hace mucho se consideraban serviles, se han convertido casi en profesiones, cocina, agricultura, artes decorativas, silvicultura, enfermería, sanidad, diseño de ropa y otras innumerables. Los hombres y mujeres cualificados para ellas tienen más seguridad que antes de obtener mejores empleos y recompensas. Sin embargo, el joven que se inspira en la determinación de ser y hacer lo correcto no debe perder nunca de vista esta verdad. La vida es mucho más que un lugar, comida y ropa. Vivir solo para uno mismo es un suicidio. Los hombres que son hombres obtienen mayor placer y recompensa de hacer de la vida una bendición para los que se cruzan en su camino que de todas las demás cosas combinadas. Ningún hombre vive tan verdaderamente para sí mismo como el que vive para los demás y uno de los principales propósitos de la educación es dar una visión más amplia de la vida y añadir mayor poder para servir a la humanidad. El hombre que está realmente decidido a hacer que su vida cuente es un observador estudioso cada día y en cada lugar, multiplicando así sus medios de felicidad para sí mismo y para los demás.